Somos tú, no sácate casas, no sácate casas Se está acabando la costumbre de decirnos, nos amamos No puedo estar, ya no aguanto más sin verte Me estoy cansando de esperarte noche y día y pensando ¿Qué será de mí si no estás aquí y me marcho? Y no puedo estar sin ti, me haces falta tú aquí Te siento tan fría, ya no eres mía, pero sigues aquí Y no puedo estar sin ti, tu recuerdo vive en mí Todavía me pregunto si aún pudieras venir Y no puedo estar sin ti, me haces falta tú aquí Te siento tan fría, ya no eres mía, pero sigues aquí Y no puedo estar sin ti, tu recuerdo vive en mí Todavía me pregunto si aún pudieras venir